Mira, hay que hay un carnal ahí. Ahí viene el teren. De la alegría. No se vayan a partir las piernas del güey. Hola, Mouser. Hay otro güey de este lado. Oh, creo que está atrás. ¿Qué es ese güey que está acá? ¿Qué acaba de pasar? Ah, no, es mi compa. Puede que haya otro carnal, ¿no? Ese güey se lleva todo. Ahí está el otro carnal. El otro está acá. Asistencia, vale. A ver si vamos a ver si no hay nadie. Mira, ahí están todos esos cudes. Son todos esos carnales. Huesos a todos los tres. Ahí hay un güey, ahí hay un güey, ahí hay unos güeyes. Ahí hay unos güeyes. Aparte de esos carnales, hay otros güeyes. Vale, mira, ahí sí. Oh, no. Oh, no. No le vamos a distearnos con estos güeyes. Ah, vale. Es que no está aquí ese güey y se va a la venda. Ah, no, pues ya se murió el güey. Ah, la puta tormenta. Ah, vale. Venga, subí. Ah, quítate, quítate. Ah, vale. Gracias por ver el video.